El año 2022 podría arrancar un megaproyecto muy grande para México que de concluirse en los próximos años nos posicionará en el mundo como uno de los países de energías renovables más importantes del planeta, quédate en el video y conozcamos juntos este nuevo megaparque solar que construirá la Comisión Federal de Electricidad, sus beneficios al país y por qué podría convertirse en uno de los más importantes y más grandes de América y del mundo. A lo largo de los años México se ha caracterizado por ser un país verde en la generación de energías limpias y renovables, al contrario de lo que se nos ha dicho en la televisión convencional, nuestro país ha apostado por este tipo de energías transitando a un futuro más verde, este tipo de carrera verde se ha convertido crucial ante las nuevas amenazas del cambio climático, quien logre incrementar sus energías verdes tendrá una ventaja competitiva en el mundo cada vez más globalizado y dependiente de países extranjeros, la sustentabilidad y la seguridad energética serán esenciales para las próximas potencias del mundo. México es uno de los países que utiliza un menor porcentaje de carbón para generar energía eléctrica, por lo que está entre las naciones menos contaminantes en la materia. En 2019 solo el 7% de la energía se generó con esta materia, mientras en otros países europeos como Alemania superó el 60%. Además México está en una zona geográfica envidiable conocido como punto caliente de la tierra que se caracteriza por recibir la mayor parte de la radiación solar. Junto con Chile, México está dentro de los únicos países en el continente americano con estas características. Esto y otros aspectos hacen de México un país verdaderamente estratégico en la producción de energía solar en el mundo. Para aprovechar todas estas ventajas de México, el gobierno de la Cuarta Transformación anunció recientemente una millonaria inversión en materia energética solar en el Estado mexicano de Sonora, más en específico en el municipio de Puerto Peñasco. Esto en plena discusión de la reforma eléctrica que busca meterle freno a las inversiones de las empresas privadas en la producción de energías limpias. La Comisión Federal de Electricidad invertirá 9.641 millones de pesos, alrededor de 465 millones de dólares, en la construcción de la primera fase de la planta de generación de energía solar. Esta central fotovoltaica se pretende desarrollar en dos etapas. La central fotovoltaica de Puerto Peñasco fase 1 es de una capacidad instalada de 420 millones de watts en corriente alterna. Se desarrollará con la primera etapa de 120 millones de watts y la segunda con 300 millones de watts, revela el proyecto planeado por la Comisión Federal de Electricidad. La central fotovoltaica impulsada por Alfonso Durazo, gobernador del Estado de Sonora y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, satisfacerá la demanda de energía eléctrica del noroeste de México, una región que usa combustibles fósiles para generar electricidad o que la importa de los Estados Unidos de América. El plan de la Comisión Federal de Electricidad es construir en un terreno de 803 hectáreas de propiedad para aprovechar las condiciones desérticas de Puerto Peñasco que se localizan en el cinturón solar para satisfacer la demanda de electricidad en el noroeste del país. Por ejemplo, 144 mil millones de watts de centrales solares fotovoltaicas instaladas en una superficie aproximada de 2.900 kilómetros cuadrados, es decir, el 4% de la extensión territorial del estado de Baja California son capaces de producir poco más de 317 mil gigawatts por hora por año, cifra similar al consumo nacional de electricidad durante el año 2019, para darnos una idea de lo grande que será este parque capaz de sustituir la necesidad completa de energía de los estados del noroeste del país. La planta fotovoltaica solar se construirá en más de 2.000 hectáreas y a Puerto Peñasco le van a tocar 126 megawatts de electricidad. La electricidad producida en el parque fotovoltaico será concentrada a la subestación de Puerto Peñasco, el cual está en el boulevard Josefa Ortiz de Domínguez. El estado de Sonora será propietario del 46% de la planta y la Comisión Federal de Electricidad del 54. En sus dos fases tendrá una inversión de 1.685 millones de dólares y beneficiará a más de 4 millones de habitantes de Sonora y Baja California y sustituirá la compra de energía eléctrica que hace Baja California al estado de California en los Estados Unidos y que representa para el país altos costos y riesgos de inestabilidad. La construcción de la planta solar se hará a través de una licitación internacional con plena transparencia y tendrá la ventaja adicional de que interconectará a Baja California con el resto del país, ya que actualmente la entidad federativa opera de manera aislada del sistema interconectado nacional. El parque solar estará funcionando en diciembre del año 2023, pues estima un periodo de 36 meses para las etapas de actividades de preparación del sitio y construcción del parque solar y durante 30 años será operado y recibirá mantenimiento, así como en 24 meses para la etapa de abonado del sitio y restauración de la planta que iluminará Sonora y Baja California. México impulsa el aprovechamiento de sus abundantes recursos renovables con este megaproyecto único en el continente y que determinarse en el año 2023 será el parque solar más grande del continente americano y el octavo en el mundo, además de acercar a México a la meta de generar el 30 por ciento de energías de manera sustentable. Con esto México tendrá seguridad energética y asegura bajos costos para el mercado mexicano. Déjame conocer tu opinión, ¿qué piensas de este gran proyecto para México y que iniciará la construcción para este año 2022? ¿Crees que sea un detonante del desarrollo sustentable y económico de esa región? Estaré leyendo todos sus comentarios. Se propone es construir un parque de generación de energía solar en Sonora en los lugares adecuados y subir toda esa energía a la red. Esto en corto.